Cuando vas a nadar Ya ¿Qué? ¿Hay un frío? Ay, no manches Cuando no saben dónde andas Por si nos preguntan en dónde andamos, era Andamios en Monterrey Final inesperado Puedes, sí puedes Güey, pudiste andar con una persona que te engañó 15 veces, que no puedas cruzar esto Cuando prenden el inflable Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil él porque es el más chiquito Tu amiga en el trabajo Deseo que me corran Cuando te encuentras a Godzilla Tu compa el rebelde Me golpeé, mano Las olimpiadas en mi pueblo Los choferes en mi país Ya dile que si voy tarde al jale Los centros de mesa Aquí sí vale la pena que te agarres a madrazos por el centro de mesa Porque este centro de mesa sí vale la pena Los juegos de la feria Ay, es que le da bien recio Señor, le da bien recio No manches, saludé a Diosito Cuando te delatas ¿Cosas que haces o no? Dormir Ver la tele Y platicar No, no No llorar Cuando se aloca el firulais Los caballos en mi país Cuando te haces un nuevo tatuaje Mira, se hizo este ojo Se hizo La libélula Y se hizo Este se lo hicieron ayer Cuando te llevan a la chamba Cuando haces trabajo en equipo Compañero, ya lo vas a proceder a soltar Una Aboca Toma tiempo, toma tiempo Espérame Una Dos Tres Mi abuelita en el gym Los nuevos doritos Alguien sabe donde Venden esos doritos Que se toman Cuando pones música Eh, mano Como que hace falta música, ¿no? Ah, sí, mon Déjame Espérame tantito Déjamelo Tronco sin hueso A mí se me mandan los gomas Y les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada Yo ando y cuido los jefes La paciencia no lo... Cuando traes el ambiente Cuando no te contratan en la Michoacana Cuando haces peda con tus compas Cuando te ayuda tu papá Cuando le pagan a tu abuelita Ay, ya me voy A comprar unas cervezas Antes de que me gaste mi dinero En puros pende... Tu compa en las pedas Raza Si Dios me castigó con algo Fue con mucho dinero No más pa' que sepan Cuando te pones a entrenar Hay que entrenarse Estar en la dificultad A eso vamos al gimnasio, digo Los pin... Barazotes Y el cuerpo de guerrero Ese es un p*** de beneficio, eh Cuando te destapan una chela Cuando vas a la feria Cuando vas a la feria Mi amor Ya nos podemos ir Quiero ir a los juegos A mi me dan miedo los juegos No me voy a subir Yo vine a pistear, comer Y ver como cagan las vacas Cuando te independizas Cuando te independizas No se independice, manda Solo queda un rollo de papel higiénico Y se me cachó Se me cayó el inodoro Y lo estoy secando Porque... No me puedo limpiar el culo Cuando se la aplicas a tu mamá Dame mi dinero Dame mi dinero Dame mi dinero Tu compa después de la peda Mi pana un día después de salir de fiesta Cuando te echas una bolea Le vi y dije Inventa, Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada... Los meseros en mi país Disculpe ¿Lo puedo retirar? Sí Tu tío en los conciertos Mire, traigo dos boletos Para que vea el concierto Desde allá adelante ¿Cómo ve? No, aquí lo quiero ver ¿Aquí lo quiere ver? ¿Qué tan fan es de Lalo Mora? No, pues es mi tocayo, güey Pero aquí quiero estar cerca del baño Ah, ¿quiere estar cerca del baño? Voy a poner pedo Y necesito estar cerca del baño Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, pues sí Oiga, pero... Sí Ya parado a comprar todo el pinche barricón Para ponerme hasta la chica ¿Todo eso compró usted? A ver, vamos a ver lo que compró mi compañero Vea nomás Tres, tres, cuatro agüitas Y lo demás de pisto Ah, no, pues sí Lo va a disfrutar muy bien Oiga, entonces sí Va a pistear machín ¿Y machín ponerme hasta la chica? Me de ponerme la lengua Cuando se te duerme el pie No mames, se me durmió el pie, güey No hay pedo, güey No hay pedo, güey Gracias, güey, gracias Cuando ves mucho TikTok Mañana te llevo por una tostada de ceviche Uh, uh, y por favor pídese una minche Pídese una minche Mira, güey, no te rías, güey Cuando vas al rancho Intenta negociar la falta Sendejas gana Sigue Sendejas Va a línea de fondo Reyes ahora Reyes ¡Penal para la América! Cuando se queja tu amiga Propinas chidas Mire, señora No, no, no Ya está apagado Ay, señora Bueno, muchas No, no diga nada Ajá, ok No más Que échaselo y ya Ok, muchas gracias, señora Que tenga un buen día Gracias igualmente Cuando eres fan del bicho Cuando abres la chela con la boca Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Los chistes de mi tío Vine al banco Y me dice el banquero Acabo de apostar dinero Y me dice ¿Alguna otra operación? Y le digo No, no, mala que está en mi pensa Cuando traes hambresilla Cuando no sabes a quién vas a ver Que no te voy a enseñar Y no, la leche ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos con la cocaína Hey que rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye